A esta hora, Gustavo Petro adelanta su agenda en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Luego de su paso por la costa, Carlos Reyes, ¿qué ha dicho el candidato del Pacto Histórico? Para que el 29M, bajo 21 grados centígrados de temperatura del municipio de Soacha, un vecino a la ciudad de Bogotá, el candidato del Pacto Histórico adelanta su agenda. Ha hablado de las propuestas en economía, en salud, en conectividad, pero también sobre cómo extinguir el gota a gota en este municipio y en otras comunidades vulnerables a lo largo de todo el país. Sin embargo, la atención en las últimas horas y la polémica que se ha generado es sobre unas declaraciones que dio Gustavo Petro en un escenario similar, en la plaza pública que adelantó en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, el candidato del Pacto Histórico dio unas declaraciones que abrirían un nuevo capítulo en toda la polémica que ha generado las denuncias de la campaña de Federico Gutiérrez sobre infiltraciones a su campaña. Escuchemos lo que dice. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos. Y les pedimos su ayuda. Allí donde llegue alguien, tómenle la foto. Allí donde fresca el billete, tómenle la foto.